El Duendecillo Informe de la base aérea, lugar secreto, número de aviones secreto, número de pilotos secreto, todos los pilotos piensan que su capitán es el supersecreto. Anécdotas de la guerra Hola amigos, miren este libro, aquí dice que la más terrible amenaza para los pilotos la constituyen los duendecillos saboteadores. Duendecillos Pero que gracioso, que historia más tonta, duendecillos, pequeños hombrecitos, si como no. ¿Qué es lo que, qué es lo que haces amigo? No se lo digas a nadie, pero quiero hacer estallar esta bomba, por eso la golpeo con el martillo. ¿De veras? De veras. Ah, pues entonces, déjame, déjame ayudarte, a un lado, ¿eh? ¿Pero qué estoy haciendo? He sido engañado por este saboteador, eres un canalla, un tra... Eres... Eres... Un... Duendecillo. ¿Ustedes creen que... Ese pequeño personaje que acabo de ver, podría ser un... Duendecillo? ¡Que comes, que adivina! ¡Ay, te voy a hacer trizas, enano! ¡Ah! 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 Perdón, señor, ¿me podría decir por dónde se fue, eh? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Muchas gracias, eh! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¿Qué te pasa, conejito? Háblame. ¿Por qué no me dices algo? Pablito clavó un clavito. Este conejo es un gran humorista. ¡Suscríbete al canal! ¡Ven, enanín! ¡Toma, enanín! ¡Azúcar te voy a dar! ¡Y tienes que ser valiente que un gran conejo te va a cascar! ¡Ven, enanín! ¡Azúcar te voy a dar! 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 ¡Azúcar te voy a dar! ¡Ven, enanín! ¡Azúcar te voy a dar! ¡Velocímetro! ¡Millas por hora! ¡Increíble, ¿verdad? ¡Increíble, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Lo siento, amigos, pero somos indestructibles. Sí, a los héroes nunca les pasa nada. ¡Este cuento se acabó!